La planta de tratamiento de aguas residuales para las parroquias de San Pedro y Vilcabamba es otra de las emblemáticas obras que ha ejecutado la Municipalidad Lojana, pensando en el bienestar de los habitantes, quienes aseguran que este proyecto en la actualidad disminuyó la contaminación del medio ambiente. Ya no contaminan el río como antes, o sea que ahora ya la filtran al agua, la purifican, hay un sistema que la procesan, la sedimentan a todo lo grueso y sirve para lo desalojamos aquí como abono y nos pasa solo el agua pura mediante los filtros con los clorificadores, nos pasa por los helechos bacterianos, ya no llegaría la caja de salida, o sea que ya va el río ya pura, ya sin sedimento. Más antes nos pasaba directo, o sea, teníamos unas pozas y nos iba directo al río y solo llegaba, se estancaba y para luego pasar al río, no había filtros, nada. Esta obra está localizada en la zona de Chaupi de San Pedro de Vilcabamba y atiende a una población de 5.400 habitantes. Luis Romero nos explica el procedimiento que cumple la planta. Normalmente llega ya a la caja de entrada, que es la caja principal, donde ahí se saca todo lo grueso, todo lo más espeso, que se lo saque, se lo evacúa a una poza, donde se lo trata con cal para que se seque. Y luego pasa el agua a la caja de bombeo, donde se encuentran tres bombas, que cada bomba bombea 500 litros por minuto, serían 1.500 litros por minuto, ¿no? Que pasan a los biodigestores, donde ahí se evacúan los lodos más pesados, ¿no? Entonces luego pasa a los helechos bacterianos, lo que es el agua más fina, ya más tratada, donde se purifica ahí el agua y da más oxígeno, ¿no? Y elimina los gases. Luego pasa a la otra caja de bombeo, que se encuentran dos bombas, igualmente bombean 500 litros por minuto, serían 1.000 litros por minuto, a los clarificadores, donde ustedes pueden ver ahí, esos son los clarificadores, donde ahí se sedimentan los lodos más finos, que pasan de los helechos bacterianos, y de ahí pasa el proceso de los filtros, en los filtros que ahí se va quedando todo lo más fino que pasa, y pasa el agua al regador, donde hay un sistema de cloración, con una dosis mínima para que no afecte al río, a las especies que hay en el río, ¿no? Y luego ya pasa el agua tratada ya al río. Además, los moradores manifiestan que ya no existen malos olores. El lugar presenta una buena imagen con abundante vegetación. De igual manera, el río presta las condiciones necesarias para bañistas que acuden al sector.